Y son madres, esposas, trabajadoras y tienen una misión. Sacar adelante a sus pueblos, porque para eso ellas mandan. Son las alcaldesas de nuestros pueblos. Anda, pero si soy la Jolie siempre, si me han visto crecer casi todos. Me han ayudado a lo mejor a levantarme cuando me he caído con la bici, me han visto casarme aquí, me han visto tener mi hija aquí. Con ellas conocemos cómo se las ingenian para hacer del medio rural un lugar cómodo donde vivir. Mari Carmen tenía muchas ganas de hacer una cosita así para los mayores, para que empezasen a hacer un poquito de ejercicio. Pero no solo las acompañaremos en su día a día, sino también ahondaremos en la opinión de sus vecinos sobre su labor al frente de los consistorios. A lo que dirán ellas, amén. Y entonces, como soy el único hombre, pues me tratan en palmitas. Las mujeres somos más dinámicas y somos más trabajadoras. Un programa de producción propia que podrán ver todos los miércoles a las 10 de la noche. Sabéis que tenéis las puertas abiertas. Ha sido un placer. Pues igualmente. Adiós. Adiós. Adiós.